Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Con el concejal Encarnaceno, abogado Diego Aquino, bueno, esta situación del agua. Recordemos que uno de los primeros que planteó el declarar emergencia hídrica en Encarnación fue usted, concejal. ¿Cómo está viendo la respuesta en torno a esta declaración que ya se hizo ampliada a nivel departamental también por la emergencia? Sí, buenos días a los amigos de Itapuá Noticias y sus seguidores. La verdad que muy bien, gracias también al sí del intendente y de sus directores para poder priorizar lo que son los recursos. Entender que esta es una situación que se viene presentando hace diferentes temporadas. Cada verano prácticamente la sequía ha sumado ya al problema que hay en Encarnación del crecimiento de nuestra ciudad por una falta muchas veces quizás de una planificación o exigencia para que se pueda, antes del loteamiento o antes de que la gente pueda habitar, que se tenga con algunos servicios, ¿verdad? Y cae finalmente en nosotros esa responsabilidad. Tuvimos reunión con las comisiones, con las cooperativas y la Junta de Sanamiento. Prácticamente ya golpearon la mesa, como se dice, ¿verdad? Porque están ya desesperados, quieren una respuesta y no lo están consiguiendo en ninguna institución. Y nosotros como municipalidad le abrimos la puerta y el intendente, por supuesto, le dijo que van a invertir, ¿verdad? Vamos a invertir nosotros lo que sea necesario. En algunos casos son problemas que no podemos solucionar ya para esta temporada. Entonces vemos por un lado una solución inmediata que puede ser la contratación de camiones o la alianza con otras instituciones para tener los camiones hidrantes y poder abastecerle de agua en sus tanques. O sea, llevarle agua de las bocas hidrantes que tenemos y que puedan tener tanto en sus reservorios o en sus tanques, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Son más de 20 barrios que están en esa situación. Quizás cuando termine esta sequía o cuando ya pase la temporada y no haya tanto consumo, no tengan ese problema de que el tanque se vacía rápidamente, ¿verdad? Y por otro lado, en otros casos necesitan cañería, tanque o un motor o inclusive en algunos casos con la SAP, ¿verdad? Barrios que tienen un solo medidor con una deuda gigante, ayudarle un poquito para que refinancien su deuda y que tengan otra vez la conexión, ¿verdad? Cada caso es un mundo aparte, ¿verdad? Son diferentes problemas. Entonces, yo lo que le invito a la gente es que acuda a nosotros. A veces no pueden hacer una nota, a veces le cuesta llevar a la municipalidad. Nosotros acá desde la Junta le vamos a asesorar, le vamos a acompañar a la dirección de obras, que es la que está encargada y también la dirección de medio ambiente, ¿verdad? Y el Ejecutivo prioriza todo lo que ingresa, que sea problema de abastecimiento de agua o algún pedido para poder solucionar ese problema, se tiene como prioridad, como algo urgente. Sí, sí. Recursos no vamos a tener para poder solucionar todo ahora, pero sí se está buscando también apoyo, ¿verdad? De la entidad binacional y de la gobernación de Itapúa. Entonces, lo segundo que queremos nosotros es seguir concienciando, ¿verdad?, al uso racional, por lo menos estos meses que quedan, ¿verdad? Después vamos a volver a usar el agua como siempre acostumbramos, pero necesitamos también el apoyo de la gente. Le vamos a poner a disposición las fuerzas públicas a la Junta de Sanamiento, que a veces salen a notificar y no tienen la fuerza, ¿verdad? Entonces, vamos seguramente a organizar una redada porque está prohibido cargar piletas, tener lavaderos en algunos barrios donde hay escasez de agua, ¿verdad? Y llega el vecino que es presidente de la Junta de Sanamiento y obviamente es maltratado por el usuario que tiene su derecho al pagar de usar, pero que le está perjudicando al otro vecino que ya no tiene agua porque el otro carga su piscina, ¿verdad? Entonces, solamente cuando nos ven juntos, Ministerio Público, seguramente también Policía Nacional, Policía Ambiental Municipal, va a ser una muestra que sí estamos tomando en serio esto y que van a tener un castigo, ¿verdad?